Y reanudamos la sesión ordinaria correspondiente al pleno que se celebraba ayer, con el punto, creo recordar, sexto del orden del día. Como siempre sentada por el Grupo Municipal Socialista, asunto permitir que todas las asociaciones que mantengan su actividad en locales municipales lo sigan haciendo, dejando sin efecto en este sentido la moción aprobada por mayoría en el pleno del ayuntamiento el pasado 27 de septiembre. Bien, entiendo que podemos pasar a votar directamente el punto. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por unanimidad de los presentes. Punto séptimo. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, asunto anuncios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la retirada del 90% de la subvención al llamado proyecto Vescan al ayuntamiento para el 2013. Bien, creo que podemos pasar a votar directamente el punto séptimo. Señor Alamo, ¿tiene algo que decir? Diga, señor Alamo. Sí, simplemente un apunte. Creo que esta moción, al igual que alguna más, había una serie de textos conjuntos pactados con los grupos de la oposición que en esta salida del pleno no sé si debemos votarlos el texto de origen o los textos que estaban consensuados. Es la única duda que tengo. Bien, ¿cuál es el texto final de la moción del punto séptimo? Pues el que tenía el señor Pedro Latienza. ¿La tiene usted ahí, secretario? Pues que le dé lectura al señor secretario. De acuerdo. Moción del Grupo Municipal Socialista, al Grupo Pleno del Ayuntamiento Leganés, anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid de retirada del 50% de la subvención del llamado proyecto Vescan al ayuntamiento para el 2013. En los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha anunciado un recorte del 50% de la subvención de los que los ayuntamientos reciben de la comunidad por el llamado proyecto Vescan. Esta rebaja del presupuesto contravendría lo pactado en el convenio firmado con los ayuntamientos, por lo que pondría en serio riesgo la continuidad del llamado proyecto Vescan. Con el fin de garantizar que en el municipio de Leganés lo hacían agentes sujetos a convenio, así como el equipamiento policial descrito en el convenio, puedan seguir desarrollando su trabajo, se propone la aprobación de los siguientes acuerdos al Pleno. Primero, que el ayuntamiento de Leganés asuma el coste del recorte producto de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013 para el proyecto Vescan, referido a los 100 agentes financiados en Leganés, con el porcentaje que finalmente resulte y tasado inicialmente en un 50%. Segundo, el ayuntamiento de Leganés, en defensa de los intereses de la ciudad, de confirmarse finalmente esta medida en la aprobación definitiva de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, adoptaría las medidas legales oportunas en aras a exigir la devolución de lo que el ayuntamiento aporte sin tener la obligación de ello en virtud del convenio de la Vescan firmado por la Comunidad de Madrid. ¿Procedemos a proceder a votarlo? Bien, pues los que voten a favor, queda aprobado por unanimidad de los presentes y pasamos al punto octavo, que creo que podemos también proceder a votar directamente. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por la unanimidad de los presentes y pasamos al punto noveno, que creo que también podemos pasar a votar directamente. Señor Alamu. Simplemente con un apunte, creo que mi compañero Ángel Juárez intentó buscar un consenso con los cuatro grupos municipales, el concejal de Asuntos Sociales. Me consta que había llevado algún tipo de acuerdo con los concejales del Grupo Municipal Unión por Leganés Uleg, pero no se había producido el mismo acuerdo con Izquierda Unida y con el Grupo Municipal Socialista. Sí, señor Juárez. Sí, gracias, señor alcalde. Efectivamente, habíamos llegado al acuerdo con el Grupo ULED de mostrar nuestro compromiso como ayuntamiento, ratificándonos en el contenido de la declaración institucional que se hizo el día 23 de noviembre a las puertas del ayuntamiento, pero estábamos en contra y no hemos llegado a un consenso ni con Izquierda Unida ni con PSOE, porque nada del texto que llevaban en su moción tenía que ver con el compromiso con la lucha contra la violencia hacia la mujer. Gracias. Gracias, señor Juárez. Por tanto, podemos proceder a votar el punto. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría y pasamos al punto décimo, que entiendo que también podríamos votar directamente. Si no tiene inconveniente el señor Álamo, dígame. Simplemente un apunte. El punto décimo, si no recuerdo mal, como me corriga el secretario, se convertía en robo. Se transforma en robo, pues, el punto décimo y pasamos al undécimo. ¿Qué me dirá el portavoz del Grupo Popular si había algún tipo de consenso o modificación en este...? Creo que en este punto, en el undécimo, el concejal de Comercio, Industria y Empleo consensuó un texto con los tres grupos municipales que no sé si tiene el secretario, entiendo que sí, ese texto o no. Léalos, señor Carmona. De Diego, Carmona. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a leer un texto consensuado, como así me dijeron verbalmente los portavoces de los grupos parlamentarios, que entiendo que siguen... Límítese a la parte dispositiva únicamente. Nos encontramos ante una situación social dramática con más de cinco millones de desempleados en España, de los que 19.081 están en nuestro municipio. Como Administración local, tenemos la obligación de atender y realizar mayores esfuerzos para intentar paliar las situaciones de emergencias sociales derivadas de esta crisis económica. Pero también es cierto que no hay mejor actuación que intentar crear las condiciones ciudadanas para que nuestra ciudad genere puestos de trabajo. Unos puestos de trabajo en sectores productivos que garanticen una estabilidad económica y laboral de nuestra ciudad y nuestros ciudadanos. Desde el alentamiento de Leganés, del que formamos parte todos los grupos políticos con representación, tenemos una obligación con nuestros ciudadanos y, sobre todo, con los desempleados. Para ello, debemos poner las bases junto a sindicatos, entidades sociales y vecinales, asociaciones empresariales, etcétera, para trabajar por un objetivo común, como es la creación de empleo, enriquecimiento y fomentando la participación a través del Consejo Económico y Social y la firma de un plan municipal para la generación de empleo. Ya es hora de dejar las excusas a un lado y que todos nos pongamos a trabajar sin excluir a nadie, porque cada asociación, sindicato o partido político tiene algo que aportar. Es necesario apoyar a los emprendedores, simplificando trámites, creando la prometida ventanilla única, disminuyendo los plazos de concesión de licencia, la creación de nuevos viveros de empresas para emprendedores que se unan al centro de empresas ya instalados en nuestro municipio, con el alquiler a precio reducido de locales durante un periodo de tiempo, una fórmula arraigada en otros países europeos y que está dando buenos frutos. Debemos apostar por la formación, porque el trabajo es escaso y tenemos que intentar que los leganeses tengan una mayor formación como ventaja competitiva respecto a otros ciudadanos. Una formación continua con el objeto de reciclar a esas personas que han perdido su empleo y que sea compatible con la búsqueda activa por parte de estos y que, además, se traten otros aspectos importantes como la forma de enfrentarse a esta situación personal. También impulsar más la Bolsa de Empleo Municipal para que sea un punto de encuentro entre empresas e instituciones locales, con los demandantes de empleo de Leganés, realizando una campaña institucional que dé a conocer este servicio municipal entre empresarios locales. La moción. Para que el Ayuntamiento de Leganés, junto a todos los grupos políticos, entidades locales, vecinales y sindicales y el tejido empresarial inicie conversaciones y negociaciones destinadas a impulsar un plan municipal para generación de empleo y dinamización económica, comercial y empresarial de nuestra ciudad, con medidas concretas, plazos y objetivos realistas y un seguimiento efectivo para medir el efecto de estas iniciativas, para que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Leganés se comprometan a dar un mayor impulso al Consejo Económico y Social. Gracias. Bien, pues creo que podemos proceder a votar directamente el punto. Ahora sí, los que voten a favor. He aprobado por unanimidad de los presentes. Y pasamos al punto duodécimo. Sí, señor Álamo. Sí, un apunte simplemente previo a la votación de este punto duodécimo, puesto que en el pleno que se celebró el 27 de septiembre, este pleno aprobó una moción muy similar. El Grupo Municipal ULEG se abstuvo entonces. La postura del Grupo Municipal Popular ante esta moción es exactamente la misma de entonces. De ellos nos vamos a abstener, porque así queremos que conste en acta, especialmente el porqué de la abstención. Pues queda en tal caso no aprobado el punto. Dado que el punto décimo tercero ya se debatió ayer, pasaríamos a la parte de control de los demás órganos de la corporación. ¿Damos cuenta de los decretos de Alcaldía-Presidencia? Señor secretario. Uno de 18 de octubre de 2012 sobre exceso de personal eventual y otro de decreto de sustitución de concejal delegado. Nos damos por enterados. La interpelación del punto segundo, dado que no estaba presente en ninguno de los concejales del Grupo Unión por Leganés, quedaría sobre la mesa. Y los robos y preguntas quedarían exactamente igual sobre la mesa, dado que no pueden ser formulados oralmente en la medida en que no hay presente ningún miembro de los grupos que los formulan. Por tanto, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.